Estructuras piramidales, bloques de 3 metros y medio de alto, piedras simétricamente ordenadas, todo esto encontrado en aguas cubanas a 600 metros de profundidad y con una antigüedad de 6.000 años. ¿Podría tratarse de la tan buscada Atlántida? ¿Quizás un asentamiento mayo hundido? ¿O son solo formaciones naturales? ¿Y cuál es el motivo por lo que todo esto no ha sido investigado a fondo? Quédate hasta el final del video para juntos conocer la ciudad sumergida de Cuba. En el año 2001, científicos canadienses estaban en la península de Guanacabibes, haciendo una búsqueda de los cientos de barcos cargados de tesoros que se hundieron en esa zona, en la época de la colonia española. Para esto utilizaron un sonar, que es un equipo que se emplea para detectar submarinos, minas o cualquier masa sumergida en el agua. También es posible, con la ayuda de este y presentando los resultados en una pantalla, conocer el relieve del fondo marino. ¿Pero qué fue lo que descubrieron estos científicos? Pues una estructura sumergida de piedras geométricas y simétricas, semejantes a una ciudad, a la que se le llamó la ciudad sumergida de Cuba. Los bloques de piedras encontrados tienen una altura entre 2.4 a 3.5 metros. Fueron hallados a profundidades de 600 metros y ocupan un área de 2 kilómetros cuadrados. En estas aguas, además de formaciones rocosas, encontraron estructuras muy similares a lo que fueron un desierto árido y la colocación de piedras simétricamente ordenadas. Piedras que más bien daban la apariencia de algún tipo de desarrollo urbanístico muy organizado. Estas estructuras rocosas presentan crestas, muchas con aspectos alargados y los bloques que se aprecian tienen tanto forma cúbica como forma piramidal. La valoración que se hizo en ese momento arrojó que la antigüedad de estas estructuras es de aproximadamente 6.000 años. Para toda la investigación que arrojó este hallazgo se utilizaron videos, mapas de localización con las estructuras allí presentes, mapas topográficos y también batimétricos, además de fotos de cada una de las estructuras y avistamientos posibles y una diversidad de fotos aéreas. ¿Cuáles fueron las hipótesis sobre la ciudad sumergida de Cuba? Las investigaciones de la existencia de esta impresionante ciudad sumergida en Cuba han arrojado diferentes hipótesis, que van desde la disposición de estas estructuras por fenómenos naturales, la construcción de ésta por seres inteligentes, una isla antigua que se sumergió motivo por algún desastre natural y los más atrevidos plantean que pudiera tratarse de la tan buscada ciudad del Atlántico. Otra de las ideas plantea la posibilidad que los responsables sean los mayas, ya que estos fueron grandes arquitectos y navegantes, por lo que la hipótesis de que hubiesen podido llegar hasta las costas cubanas o alguna isla cercana ya desaparecida y construir una ciudad en ella no es del todo descabellada. En los relatos de los cronistas españoles se encuentra evidencia de encuentros en la región más occidental de Cuba con indios muy distintos a los que habitaban la mayor de las antiguas. Pero todo ha quedado en teorías y suposiciones. Un geólogo cubano, Manuel Iturralde Mineño, se unió a la expedición en la zona en 2002. Él planteó lo siguiente. Las imágenes de sonar de barrido lateral muestran una zona donde hubo deslizamientos de terreno por las laderas más escarpadas y donde estos procesos siguen activos. ¿Hasta qué punto esos deslizamientos hayan podido formar estructuras alargadas? Es algo por determinar, pero no deja de ser interesante, añadió. Manuel negó que existen ese fondo enormes pirámides o paredes y otras estructuras construidas. Eso no está probado. Tampoco se puede afirmar que las rocas en el fondo del mar sean granitos, pues lo más probable es que sean calizas, precisó. El geólogo cubano cree que la naturaleza pudo crear esas formaciones parecidas a construcciones humanas. ¿Por qué si existen tantas dudas y no se ha llegado a nada concluyente no se investiga más todo este asunto? En los datos aportados se dice que según Russia Today parece ser que la posibilidad de encontrar un resto arqueológico en esta zona empezó a vislumbrarse a mediados de los 60, en plena crisis de los misiles en Cuba, cuando los submarinos de la Armada Norteamericana que patrullaban la zona avistaron en su rastreo restos de lo que podrían ser las vidas de una ciudad. Si esto fuera cierto, ¿qué motivo tendría el gobierno de los Estados Unidos para ocultar este despedimiento? ¿Por qué en 22 años que han pasado ya no se habla de esto? dice investiga. Se rumoreó que la presunta atlántida cubana estaba sobre un yacimiento de petróleo y que los intereses empresariales primaban sobre los culturales. Lo cierto es que más de 20 años después no hay una sola plataforma petrolífica en el entorno. En realidad no hay nada concluyente todavía, todo ha quedado en sus posiciones. Lo que sí es cierto es que encontraron unas formaciones rocosas que asemejan una ciudad, que sea algo que se formó de manera natural o creado por alguna civilización está por demostrarlo. ¿Ustedes de qué opinión tienen al respecto? ¿Cuál de las teorías les parece más acertada? O si tienen alguna otra háganmelo saber en los comentarios. Bien amigos, hasta aquí el video, espero que les haya resultado interesante. Recuerden suscribirse al canal y dejar un buen like. Nos vemos.